...Latina América ...Latina América ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuándo? ...Ahoras patos tengo un problema ...Latina América, Sonia y Juliana ...Y algunos quieren morir de pena ...Quiero inventar un buen gobierno ...Latina América, Sonia y Juliana ...Y unificando esta brilla tierra ...Ahoras siguen sañando tierra ...Y veo que el mundo nos sigue ...La luz ya un día a brillar ...Y veo que el mundo nos sigue ...Latina América, Sonia y Juliana Para poder vivir en paz Y veo que el mundo nos sigue Algo sin algún día brillar Y veo que el mundo está igual Todos juntos como si un día fuéramos Algo atrás Ya no perdí la libertad Todos juntos como si dormir Al otro lugar Para poder vivir en paz Y no perdí la luz Y no perdí la luz Yo lo amo Y no perdí la luz Y no perdí la luz